¡Suscríbete! Si no pues fue un stream fallido Vamos a darle ¡Suscríbete! ¡Buenos días, mis dinos! Vamos a ver qué pedo Hay que subirle a este perro ¡Salud! ¡Es pez! Si no, no va a poder ir conmigo Entonces está el cabrón Bueno... Este güey que pone la vida Porque si no me lo van a chingar muy rápido ¡Salud! ¡Salud! Este hay que ponerle Raven Raven ¡Listo! 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 ¡Bolas! Bueno, creo que sí tengo A ver aquí hay fibra Aquí hay piel Creo que también hay esta madre de la paja Creo que se me falta algo Pero no sé qué madre sea A ver... Ay, las pinches piedras A ver... A ver... vamos a ay wey madera Silex bueno madera madera, 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 madera ¿dónde viene la madera? creo que es la madera así que está madera madera y el Silex lo tengo por acá creo que no me va a alcanzar vamos a ver que se necesita con esta madre no sé por qué hay que ponerle energía o peso 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 mucha paja dice a ver a ver si está paja esta Ahí lleva nuestra alforja Alguna que me lleve ya con eso Ah, hay que hacer una pinche camita Para Ayana también A ver si puede conmigo También pinche dinosaurio Si no va a estar cabrón Y de nombre le vas a poner cerro, ¿no? Chinga esa abuela Ahí ya con eso Debería de alcanzarnos bien Deja echarme agua Ir al monte sin agua Pues está como cabrón, ¿no? Bueno, ahora sí Ahorita no puede conmigo, ¿no? Ingles, igual Vamos a dejarme ubico primero Para dónde le vamos a jalar Porque Creo que marca dónde madres es Bueno Espero no perderme Estamos en la torre roja El pinche monte más cercano es Es por acá Todo suave Todo despacio Estamos volando Pero con una hueva del mundo ¿Pero por qué? Porque ya me pasó que Estaba volando Como pinche perro desesperado Y me quedé sin energías Y me mató un Pinche dinosaurio Así que está Está cabrón Más vale aquí voló Que aquí quedó, ¿no? Voy a ir bajando Por eso de la descansada No tengo energía, pero Acá de jugar al archingón, ¿no? Como quien dice Según yo, aquí es donde salen unos Cocodrilos O algo perro ahí Que se está viendo A ver, a ver, a ver Todo bien Hasta ahorita va todo bajo control En el pinche pantano hay mucha víbora Mucho cocodrilo Muchos perros de esos que se te avientan Y vea el pinche cocodrilo allá abajo Eh, pendejo ¿Qué tal la vista desde allá abajo, puto? Mira, 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 mira Si me bajo me carga el Pinche whiskle Este güey Ahí hay una pinche víbora Quiero tomar un iguanodón Pero A ver Está bajo control aquí Vuelvo animal pendejo aquí Ok Ok Yo sé, quiero ir por un pinche pajarote Pero Este Ah, pero bueno Esas pinches víboras te echan veneno Las madres Uy, esa madre Que es Esa creó un veloz de raptor Pura pinche culebra aquí abajo Uy, un raptor ahí adelante Lo chido de ir volando Es de que no te quedas sin O sea, no se te baja el hambre Que es lo chido Vamos a ver si me puedo parar por acá Oh, ese heterodón está bien cool Blanco con rojo Uy, cabrón Todo bajo control aquí Un pinche cerro Ya casi llegamos al cerro Aerolíneas Aerolíneas Ninja Azteca Están listos Lento pero seguro Aquí hay un raptor Aquí al lado izquierdo Verán Un raptor chingándose un cabrón A eso les llamo A eso les llamo A los Brian Esa pendeje chingó Mira estas piedras Parece una cabeza De tortuga Asomándose en el agua Espero que no sea el pinche volcán Porque yo no quiero llegar al volcán Que bonito Acabo de ver un Un topo Ahí abajito Mira hay otro topo ahí Y a todo esto Si estarán esos Famosos Byronix Ahí este En el cerro O es un pinche volcán Ese A mi me dijo un primo Que tuviera cuidado con los árboles Así que iba a tener cuidado con los árboles Y no me va a cargar Volando voy Volando voy No no maestro Es un pinche volcán A mi no me engañan No se me hace que Es por acá Podría parar por aquí Acá se ve mucho movimiento Hijo de ver Que ahí hay un raptor Mucho paja perros Uy cabrón me ha espantado Este pinche dinosaurio Dije A la mierda Está muy lejos de casa Uy un pinche pájaro De la muerte Si Verga por algo Van de correr Estos cabrones Acá hay un pinche dinosaurio grandote Es un pinche T-Rex No mames Es un pinche T-Rex Ya me estoy arrepintiendo De ir al cerro Bueno Hay mucho animal peligroso por acá Hijo Aquí es donde están Los pinches gatos Que se te avientan Por los árboles Si Creo que el otro Donde quería ir Era un volcán Aparece mucho Un volcán Aquel detalle Es que no me pierdo Ahora Pues hasta ahorita No he visto un Un Byronix Así que no sé No sé La neta Ay cabrones Scorpiones A la mierda Ya mero Llegas a la cima Amigo Ya mero Vamos Tu puedes Ha llegado a la cima Ay cabrón Pensé que era Pensé que era Pensé que era un dinosaurio Más grande Y soy yo Todo tranquilo Si Esa madre Es un pinche volcán Nosotros venimos por allá Dice Dice Y luego Yo menos Hubiera venido A recabar Este Metal O algún pedazo Ah mira Aquí hay cristal Pero pendejo Yo No me traje Las herramientas Ay Siente que me iba De hostil Copi Ja Nomás no traga Ni herramientas Ay Pues con trabajo Puede con su alma Pobre pajarito Ay No mames Ni siquiera Busco un nivel alto No Un pinche nivel bajo Que sana Ay pedo Para empezar Uy Allá abajo Hay raptors A la madre Hay un chingo Hay como 5 Esas madres Si suben cerros Cuando menos Lo esperes Palo Hijo de verdad Otro cerro Hay Por allá Hijo de A ver Vamos Para allá Vamos a buscar Al pichón Vamos a buscar Esa madre Porque El famoso Byronix Han de decir Este güey Está congelada La imagen No No Así vuelo No No Es que Si vuelo Más rápido Miren Me espera Aquí abajo Puro Palo Han encontrado Un chingo Pájaro Aquí No puede ser Si Si yo le hubiera Metir el turbo Ya estuviera Vago Desde hace rato No 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 ¿Quién te dará pelaje para andar en las nieves? Yo creo que el mamut, ¿no? O algo así. Un oso, no sé. Algo peludo. Uy, me estoy cansando la verga. Creo que aquí hay puros tardones. Espero por mi bien. Uy, cabrón, ahí hay un raptor aquí atrás. Veímos que no lo había visto, pero... El chingo, porque se lo vi. Y lo peor es que no he puesto ni mi cama. O sea, no he puesto ni siquiera la cama aquí para... Ahora, cuando me maten, porque me van a matar, yo sé que me van a matar los vuelos aquí, chinga su madre. O la pinche muerte atrás de mí. Tengo calor. Pues sí, yo sé que tengo calor, hijo. Y no me puse bloqueador, vale, madre, dice. Mira, esos dinosaurios, creo que sí, ya me voy encontrando cerca. Espero que aquí haya los famosos baironics. Porque aquí hay esos dinosaurios para recolectar metal, pero... De nada me va a servir, porque no me lo puedo llevar. ¡Oh, ya vi los pinches pájaros! ¡Oh, soy tan feliz! Como un niño en Navidad. ¿Dónde pondremos mi cama? Por aquí, ¿no? Ay, cabrón, ahí hay un pinche de dinosaurios, perros. Pero creo que no me vieron. Ah, no mames. Lo que sí, hay un chingo de raptors aquí. Me he de parquear por aquí. Vamos a poner mi cama por aquí. Ya está. Este güey ya está descansando. Ya tengo mis pinches dardos aquí. Tranquilizantes mamones. Pero es que no hay ningún pinche animalito cerca. ¡Ah, no veo! ¡Ah, pinche sol! ¡Ah, pinche sol en candil, el culero! ¡Ay, cabrón! Eso es un... Esa madre es peligrosa. ¡Ah, no mames! Y un pinche velociraptor... ¡Altro alfa! ¿En serio? ¡Bolas! Que me estoy congelando las pelotas, dice... Dice aquí el juego. ¿Es que hace frío aquí o qué pedo? Dice, no lo sé. Estás en un maldito cerro. Un cerro de piedra, porque ni siquiera es un... Cerro de tierra. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué... ¡Qué de los pájaros que quiero! Esas piedras negras se me parece que son los que dan a obsidiana. ¡Oh! Las famosas nutrias. ¡Ay, yo quiero ese pájaro! ¡Oh! No manches, siento que se me bajo aquí, voy a valer madres, a ver. ¡Tú me paras, güey! ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Me estoy congelando las pelotas aquí! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¿Qué suena así, digo? ¡Uy, cabrón! ¡Uy! ¡Casi me... ¡Jijiji! ¡Casi me cogen! ¡Ay, no manches! ¡No más! ¡Literal! ¡No más, no quiero morir tan lejos, la neta! ¡Dice! ¡Ay, no te caigas! ¡What the fuck?! ¡Ahora vamos a ver, será broma, güey! ¡No mames! ¡Se me descompuso mi... Seguro lo tengo aquí atrás. Me dice... ¡Te va a cargar la verga, hijo! ¡Uy! 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 ¡No, no mames! ¡No mames, güey! ¡Déjalo, güey! ¡Es mi transporte, culero! ¡No! ¡Te van a matar, güey! ¡Es muy poderoso, güey! ¡No mames! ¡Va a valer verga este pendejo, güey! ¡Ah, no! ¡Sí lo chingó! ¡Ah, cabrón! ¡No mames! ¡La neta no esperaba tanto de ti, culero! ¡La neta! ¡Sí que yo! ¡Anches! ¡Literalmente sí! ¡Ah, no lo chingamos! ¡La neta no tenía fe en ese güey, eh! ¡La neta! ¡Dije, no! ¡Sabes qué! ¡Te va a coger, güey! ¡La neta! ¡Dije yo! ¡O sea! ¡La vida de mi ballesta! ¡Chingó! ¡O sea! ¡Imagínense estar planeando venir hasta acá! ¡Venir con un chingo de flechas! ¡Es para dormirlo! ¡Y en eso ese pendejo! Nada más de seis minutos ni va a llegar a la casa, pero bueno. Vamos a poner salud. Peso. Velocidad. Daño cuerpo a cuerpo. Así es el gallo, es el gallo. Una vez más le vamos a poner el gallo. ¡Chinga de su madre! Aquí. Aquí el gallo. A ver si no me ataca alguien, ¿verdad? Pero. Ahora. Es... Eran opciones, ¿no? No, me... Estoy muriendo, güey. Mira, 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 vamos a ponerlo. El poderoso gallo. El poderoso gallo. Creo que sí es por aquí, ¿eh? No. No, creo que sí. Estúpida ballesta. Llego hasta allá y valgo madres. No, mame. Ah, mira, aquí también hay pájaros. Bueno, así ya sé que no tengo que ir hasta el pinche cerro para buscarlos. Bueno, el fe que hay dinosaurios más peligrosos, ¿no? Pero... No, mame, ¿sigo congelando? No, manches. Deja... Deja poner mi... Mi... ¡Oh, os pido posada! En el nombre del cielo. ¡Oh, oh, oh! No, mame. Y además se está haciendo de noche, güey. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Al menos dejé mi cama, ¿no? O sea, ya como quiera me puedo transportar allá. Sin cosas, pero me puedo transportar allá. O sea, valgo madres, pero me puedo transportar para allá. O si muero, muero cerca de allá, pero... Las camas realmente sirven cuando tienes cosas, ¿no? Porque cuando no tienes nada, pues ahí te vas a morir de hambre. De todas formas. ¡Huevos! No, se lo está cogiendo este güey. No mames, ya no tengo energía. Verga. Verga, si llegas. Hijo de su puta, no llego. A la mierda, ¿dónde? ¡Oh, la mierda! Hay un chingo de depredadores de este lado. ¡Vamos, pajarito! ¡Tú puedes! ¡Tú eres el gallo! ¡Tú eres el gallo! ¡Vamos, vamos! ¡Tú brincas! ¡Tú brincas el río bravo, hijo! ¡Tú brincas el río bravo! ¡Que no! ¡Que no te jodan si te dicen! ¡Uy, su puta madre! ¡Aquí hay velociraptors! A ver, a ver, a ver, güey. Y ya se van a decir ¡Ay, ese chingón Byronix! ¡Que no puede con todo lo demás! O sea, sí, güey. Pero en el pinche momento que te bajas ¡Vale unos madres, güey! Vamos a ponerle vida a este güey porque si no nos van a coger aquí. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ay, cabrón! ¡Un puto espinosaurio aquí! ¿Nos vamos a ir por la pinche orillita? ¿Por qué? ¡Oh, mames! Esos pinches espinosaurios ¡Cómo les tengo miedo a estos cabrones! ¡Me va! ¡Vaya! ¡Vaya a ser el diablo! Como dicen por ahí. ¡Estuve a nada a valer madres allá! ¡Hijo de la chingada! Yo pensaba que las ballestas oraban a madres pero no. Llego. Ni siquiera me cercioré de la vida de la ballesta antes de ir. Y voy y... ¡Ah, no, mames! ¡No, mames! ¿Por qué lo hacen? ¡Ahí se los... Ahí, ¿no? Ahí hay puro pinche Brian ahí. ¡No, mames! Y además es un... un alfa. ¡Hijo de la chingada! ¡Hola, amigo mono! ¡Ay, quiero tamer un pinche gorila! ¡Oh! No me lo puedo llevar. Aquí hay que estar bien vergas. Porque si no... nos carga el chahuizcle, literal. Ustedes dirán... ¿No te has perdido? No, no me he perdido. Igual, también es que me vaya muy rápido, ¿no? Pero, este... Mira, vamos a esa torre roja que es donde estamos nosotros. ¡Venga, tela! Ahora sí. Ahora sí. ¡Agárrense! ¿Otro espinosaurio? No. ¡Mamen! Creo que sí, mientras más lejos se va uno, más pinches dinosaurios, más perros. ¡Otro alfa! Y esa madre no es un Velociraptor. Ese es un pinche... Carnal, güey. ¡No, mames! Un T-Rex, no sé qué verga sea. Yo, viendo dónde me puedo parquear, pa' descansar. Porque si no... Me va a cargar la vil pistola. ¡Ay, cabrón! Tengo frío. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a tener frío, güey? ¿Y cómo no vas a tener calor si andas con tu... ¡Hospido posada! ¡En el nombre del cielo! ¡Oh, hijo de su puta madre! ¡No, mames! ¡Me estoy cayendo sin energía! Ya se me voy a ir por acá. ¡Chinga esa huella! ¡Hijo de su puta madre! ¡Acá también hay perros! Creo que por aquí. Sí alcanzo a llegar aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Oh, pendejo! No me voy a chingar su madre. Uy, no mames. Era un pinche dinosaurio chiquito, pero... Pero me paniqueó y me aché en el puto. Ah, si es que esos pinches arbustos engañan. Uy, no mames. Me paniqueé feo. Dije, no, aquí ya. Aquí ya nos cargó la chingada nomás. Un puero dinosaurio carnívoro aquí. No mames, me paniqueé. Aquí ya viene más chino. que se pudieran parar arriba de los árboles los teranodon estaría toda madre, ¿no? pero no ya se está cansando y no veo una mierda hijo de madre ya está ahí si hay 20 dinosaures carnívoros aquí esperando para que la cague también necesito llenar las poderosas cantinfloras porque, hijo, no tengo ni agua ay, cabrón, ¿qué es eso? imagínense que la brinque uno y en eso te caga la chingada, ¿no? esto es tan cerca de llegar a tu casa y te chenga un pinche dinosaurio, cabrón no, mamen y a todo esto si voy bien porque bueno sí creo que sí por ahí están los famosos pantanos llenos de víboré no me voy a alcanzar la energía para cruzar el hijo de puta madre acá hay cocodrilos no mames hijo de su puta madre vamos a ir a brincar tú eres el poderoso gallo tú eres el poderosísimo gallo a ver cuál me quedó más cerca creo que por acá por acá la ruta más corta mierda mierda creo que por acá ah esos pinches pantanos ya me lo sé ahí van a salir 20 mil dinosaurios cabrones no 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 se queda sin irse a este perro vamos si llegas vamos si llegas vamos si llegas nos queda en el techito por cualquier cosa ah cabrón era en el techo pero bueno ya aquí ya está más relajado porque es donde va uno pesando no hay tanto no hay tanto pedo yo creo que vamos a hacer la carne primera si todavía hay carne primera si no pues parqueate y ya mira si todavía hay mierda enciende enciende ¿dónde está el pecho de fogón? voy a sacar mi primera me cuesta un huevo tenerla uff estuvo cerca uff tenemos que ponerlos aquí puro camote otro camote otro camote es que la piel la guarda en otro lado no se vaya a echar a perder esta carne la zona es que es rápida corre 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 a guardar la refri a ver si es el ganas que tiene ganas de vivir ganas de vivir porque si no ya le hubiera cargado a verga hace rato no se lo que les digo uy una luz azul voy a ver que loot hay donde no me dejen agarrar nada me voy a demandar culeros por discriminación perros acá de este lado aquí a la derecha había un raptor también alfa y nos dirán ay no si puedes con él no animales no necesito probar nada uy si te lo dan bien quiero ir por obsidiana o por metal pero este pendejo no puede cargar nada es lo que me caga y como vieron bueno si ya se le digo pendejo pero este cariño voy a dejar la mitad encendamos el pinche fogón de las carnitas ahora ahora voy a dejar esto 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 a ver a ver a ver a ver reparar vibra cuatro lingotes metal madera bueno ya es algo no no se pasa donde la anza lo repararé de una vez yo creo que sí ¿no? este sí lo merece este también ingreso El piquito El hacha ¿A cuánto pesó? 86.3 Y no dejé el pinche fogón allá No manches, no vamos a andar cargando Tonto Dice que tienes color Voy a recoger las mierdas Cuando quiero recoger cacas Nadie caga, culeros Pero aquí está Voy a hacer abono Ah, cabrón, ¿dónde era? Aquí está Bueno, ya vieron que sí la... Sí, la energía y el peso ayudan un chingo para estos animales Siento que no va a poder ni cargar nada este grupo Cabrón, este güey no tiene nada No hace falta farmear aquí ¿Ya vieron cuánto dura esta pinche carne? No man... No man... A ver, aquí adentro cuánto dura No seas mamón Un puta madre de tiempo Yo creo que me voy a ir a farmear algo A ver Una chica party Un chingo de ballestas moradas O narcóticas para los cuates Ah... Ya... Ustedes... Este 혁 poницы Esto es todo americano No se lo chingó ni Ahí lo voy a dejar, no se lo No creo que se lo chingue A ver, a ver, a ver, a ver Boleadoras Creo que ni siquiera necesita uno boleadoras O si Ya ni me acuerdo Si yo me las llevo por si acaso Bueno, ahorita se hizo de noche, no? Evidentemente, no? El carbón yo antes lo tiraba Y me di cuenta que con Carbón y fósforo se hace la pólvora Y yo tirándolo a lo pendejo Ya, ya nada más que se haga de día Porque si no va a estar Va a estar perro esto Tengo un chingo de cosas que desbloquear, pero Metal, fibra, silex Metal, fibra, silex Metal, fibra, silex Podemos desbloquear aquí Creo que esto también es importante, pero Dice piel, pelo o lana Aquí dice piel, pelo o lana O sea, como Piel, pelo o lana Pelo o lana Procop Quien sabe que carajos es eso Pinchos de metal Lanzar, lanzar, pones A la madre 50 de obsidiana 30 polímeros 120 lingotes Cabrón y tu casa ¿De qué la quieres? Ahorita, ahorita Amaneciendo, mira Esta madre ya se va a caucar Mejor te la quito Si, nomás Guardo el carbón Ay, casi me cae mala cola Ahorita La ballesta La poderosa ballesta Tengo que hacerle un comedero a estos perros, pero 8 de metal Ah, yo creo que lo hago No, literalmente tengo un chingo de puntos ahorita La lupa Ajá Un inodoro para cagar como la gente Cagando ahí Cómo va pasando No, no Montura de parecer No, mierda Es un parecer Un parecer Un parecer Un parecer A ver Parrilla industrial Oh Cuarenta de cemento Cuarenta de cemento Treinta de cristal Cuarenta de aceite Más bolas, bolas El famoso polímero Montura de espinosaurio ¡Oh! Se me cayó el micrófono WTF Cuarenta de rex Es así de no creo que captar un rex Pero Mirilla holográfica a tus amigos de extraña No, 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 no essa Ahí está la electrónica y lingote metal Hola Ah, pendejo Se acabó Esta madre Ay, no veo una mierda ¡Auxilio! Si no se ve en una mierda Digo, sufriendo porque quiero, ¿no? Porque aquí está el encendador Y se hizo la luz A la mierda A la mierda Aquí ya está lleno Hasta la carne podrida sirve Todo sirve aquí en este pinche mundo Y uno todo el tiempo tirando cosas Y... Oh, surprise ¿Veis? ¿Veis? Esta madre Entonces que se ha hecho a perder Ah, que tanto Pensé que yo lo había prendido Hay que ahorrar el plus ¿Veis? Vamos a hacer esto De comida andamos al tiro Se hizo la lluvia Me estaba muriendo de hambre De sed y... No me puedo cansar Chingón grifo Listo Este güey Es como el inadaptado ¿Saben? Como que está muy separado el güey Salud Yo creo que sí Porque No daño No, peso Este ya tiene algo de vida No vamos a poner daño Aquí da unos frentazos Cabrones Le ponemos vida Y ustedes dirán ¿Por qué tengo tanto Teradono... Pinche Terodáctilo Para pronto No, chingos La verdad es que ya me mataron a uno Y sentí tan feo Que me puse a Adoptar muchos Teranodon Mejor Mejor dicho ¿No? ¿No? O sea, loco Algo ahí Cubre Haciera Guernet Niño Quero No, chingos Ford Jด A este le ponemos... Daño, Ingezo. Ahorita los pongo en modo neutral, porque si un pendejo sale por ahí y me quiere atacar... Pues te la vas a ver conmigo. Hasta dos los tengo, vean. A veces la neta da un putazo, se lo sientan, pero... Mínimo que se puedan defender, ¿no? What the fuck? Un huevo. Huevo de... Teranodon. O sea, ¿y aquí qué chingadas lo sueltas y ya se encuba solo o qué verga? Dice... Tremendo... Saclante por sí solo. Este huevo además añade un valor nutricional... Simple. Ah, pensé que se encubaba un putazo así. Bueno, aquí lo hagamos. Así de... Hmm... Vaya, casi no tengo carne. No me hacía amanecido. Hijo de esa pinche madre. Ya. Ok. Ahora sí, a ver si no me matan a los chingados. Mmm. Voy a arreglar mi lanza de metal por eso de cualquier cosa. Esa era el pinche tiro, ¿no? Ahora sí, vámonos. No sé, como que quiero ir por Occidiana o algo. Hijo de este güey casi está a su límite de peso. Che, un queso madre. ¿Qué dejaremos? Voy a dejar las boleadoras. Sí, parece que sí. ¡Fuémonos! Ahora sí. Hijo de esa pinche madre, pero sí. Si de peso ya está el tiro, este güey. Otra vez pinche travesía. ¿Ya vieron cuánto dura la carne seca? No. Dura madres. Yo volando voy, volando voy, volando voy. Tengo calor, pues, pinche armadura, pues, ¿qué? Claro que es la armadura, pues. Pero, pues, no me la voy a quitar. No, no, no. Aquí dicen. ¿Se le he puesto neutral ahorita? Ay, no vaya, acérqueme. Y un cabrón me chingue. Aquí es donde están los famosos cocodrelas. Unos que son medios lentos, creo. Unos que son medios lentos, creo. Hijo, voy a descansar. Descansa, descansa. Vamos, 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 vamos. Ahora. Vamos, vamos. Mi segunda parada va a ser por acá Dice, no, muy peligroso Y para todo esto, ay, había un pinche groserrafter ahí Creo que no lo vi, pero sí lo vi Ahora sí llevo herramientas por cualquier cosa Pues me conformo con Suele decir que con una Un tantito de obsidiana, un tantito de metal Es que no sé qué tanto pesa la obsidiana, la neta Oh my god No sé qué tanto pesa la obsidiana Uy no, a él Hijo de su puta madre No podré Uy no, acá no Cojan Uy, chinga de su madre Digo, así se lo chinga, pero O sea, para que lo investigamos, ¿no? Ay, mira, esas salas están bien cool, las solas ¿Dónde lo conseguiste? dije en Tik Tok Aquí descansaré, creo Chinga de su madre No mames, ni descansaré, dejan pinches conjetes A la mierda, perros Aquí hay un pinche T-Rex Que me cambiara a un T-Rex O sea, sí, pero si tuviera un pinche pájaro O sea, sí, o sea No mames, se está quedando sin energía este pendejo Y justo donde está el T-Rex Ay, no mames Uy, no mames Uy, no mames Huevos, voy a morir De aquí a la derecha, vi peligro De aquí a la izquierda, súper peligro Esa madre, ¿qué es? ¿Un pinche carno o no? Un T-Rex Dice, bueno, si yo quiero tamer uno de estos Yo sé dónde encontrarlo, ¿no? Ah, no mames Ese güey tiene un pinche copetote Seguro es el alfa o algo No mames, es bien pro No me voy a atacar A ver, soy cuate Soy frauder Ah, mira, ese de las salitas rosas Cool Y se suelto el aguacero Aquí parece despejado y seguro Sí Bueno, aquí hay varios cerros Vamos a ver Vamos bien, vamos bien Creo que si eres cerro, ¿no? Ah, yo no me acuerdo Ah, yo no me acuerdo Aquí parece medio seguro Hice el medio seguro, ¿no? Uy, cabrón, me espanten Acabo de destacar que es muy peligroso por aquí Múltiples amenazas Ya ni me acuerdo para qué quería la obsidiana Y ya se escuchan los pajaracos Avisando el peligro que nos aguarda Uy, no, que hay mucho peligro Uy, allá abajo hay escorpiones Ni me acuerdo dónde puse mi cámara Por aquí, creo, ¿no? Creo que sí, por aquí A ver si no me cae un pinche rayo aquí A la chungada Y adiós, te llamabas ¿Será con hacho o con pico? ¿O no se puede recolectar con estas herramientas? Convencionales No se puede caer Uy, no me caigo Vamos a ver si recolecto Obsidiana y metal Ahora con esta Piedra y metal No más Eso que No, yo creo que entonces con esta A la obsidiana ¿Dónde me voy? A la hocico Vamos a poner peso ¿Ahora podrá conmigo? Hijo de su puta madre Qué capenas Ah, ¿sabes? Por lo que no vinimos Fue por Pinche cristal ¿Yo por dónde lo vi el pinche cristal? Creo que por aquí arriba Ah, sí, este cristal Se me hace Es que el metal Sí sirve Voy a dejar el pinche metal Me voy al vidrio Uy, 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 uy Espero que no pees esta madre Sí, el metal No mames No puede con tanto peso No puede con tanto peso Chinga a su puta madre Uy, 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 uy Si es mamón Uy, a cerz Me voy a llevar la mitad O algo No sé Las penas, güey No mames Vamos por allá Una buena Una buena excursión, ¿no? O sea, chinga Esa madre Tantita obsidiana ¿Qué son esas piedras negras? ¿Darán oro? ¿O te darán obsidiana? O te darán burcán O te la chingada Nada más no mueras Porque si no Va a estar cabrón Ni sé para qué chingados Quería la obsidiana Y el cristal Bueno, el cristal Sí para hacer mi lamparita Muchas cosas De hecho Se necesitan para el cristal No quiero Mi frasco O frasco del agua No me voy a comer O si no está cabrón En modo automático Ah, no Eso es lo malo De estos cuates Que no cargan nada Ah, mira Ahí hay un Es que están muy perros Sí, dice Nada más es de aventarles flechas Y se duermen Y ya los tameas ¿No? O sea, chinga Esa madre No tan fácil Y sí Lo tienes que estar cuidando Darle un chingo De carne chingona Cocida Además Nada más Se está quedando sin energía Este pendejo Ay, no mames No mames Valgo madres Valgo madres Aquí hay un chingo De pichones Si me pudiera tamear Uno sería cool Pero Para tamearme Uno necesito Carne chida Y narcóticos Para dormir Bueno, dicen que no Pero Todo tranquilo Y de repente Te volas Un pinche T-Rex No Si chunga Si no No Este pinche juego Es muy impredecible Aerolíneas Ninjas TK Bienvenidos Al aburrimiento Tum 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 No, dice Pero Vieron que tenga Mi pinche Pájaro Pájaro Y verba Y verba En Ahí va Y por recursos Aquí Pero Saben que Saben que No Yo entiendo Que los raptors Tampoco Saben que Hay Pinches Dinosauros Son bien cabrones No Pero Pero Entre muchos Si te Dan algo Que Sabes recordar Vamos 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 a Aterrizar Para el Pinche Descanso La verga Uy Cabrón No mames Por aquí No No me voy A quedar En En medio Del charco Cono No chinga Esa madre Si llegas Si llegas Si llegas Vamos Vamos Este es mi gallo 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 Aquí vi un pinche Tranquilo Y allá un pinche Una madre ¿Cómo se hacen Estas mamadas Este Ay cabrón Son bien pinche Rápidos Esos cabrones El Espinosaurio Llevo mucho peso Me imagino Que por eso No puedo Volar alto Aunque haga 20 Descansos Pero que llegue Con mis pinches Cosas Con eso Mira Vá 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 Otro descanso por acá Uy, cabrón, por acá no Ah, no sé No sé que era un carnívoro este cabrón Siempre quería también uno de esos Pero se ven como que muy lentos, no sé Muchos dinosaurios grandotes Mucho pie pequeño, a ver Y parqueate ¿Y ese gorila verde? Está mamón Ah, una bola de esas No me la puedo llevar y son muy lentas Y la neta no creo que lleguen Ah, mira, hasta aquí hay paros Hijo de puta madre No creo que lo pueda tamear Creo que antes me coge, antes de tamearlo Y si lo intento No, estamos muy lejos de casa Cochando a este guay Chingo de su madre No, no podemos intentar No, no, no No, no, no No, no Ya se lo detrasiono Ja, no mames, si se lo chingo Ja, no mames, lo mató, que verga Ah, es que puto susto wey Siento que ya No mames, pero por qué tanta mamada cargas No puedo por eso Uy, no mames, apenas wey Y sentía que valía madres, eh La neta, wey O sea, lo pudo haber puesto un pasivo, no, pero pues No son muy pinchas fuertes, o qué verga, porque... Ya se me imaginé que iba a valer madres, la neta Pero otra vez me demostró lo contrario Dijo, ¿saben qué? Son mamadas para mí, ¿no? O sea, son cualquier cosa Literalmente son cualquier cosa Y volando voy, volando voy Ay, ese pinche burraca me gusta mucho Ah, pero ese es el pinche líder Donde seguro le pegas a ese wey y se toman todos Como pinche cholos a la verga Un espinosaurio Y está bonito No, con esos cabrones hay que ir con cuidado Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos a la house Ya nos hace como medio camino, yo creo, más o menos ¡Peleate, inválidos! Ah, pensé que ahí se iban a pelear entre ellos, pero no Entre carnívoros no se pelean Putos hijos de perra Parece que se pelean entre ellos para... Un carno alfa, wey, no mames Tiene un poco un pinche velociraptor Menos con un carno Alfa, no mames Ay, se los madren, putiza Necesito también un carno, ¿saben? Para llegar hasta por acá A patín, pero no mames Uy, 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 uy No, ese es de esos pinches dinosaurios que brincan Un pedazo ahí Obviamente voy volando muy lento Porque no tengo... Porque estoy hasta la madre de peso, ¿no? Tantamente me traje el hacha, ¿no? Pero... Aquí no pondría una cama ni... Y no, no, no ¿Por qué me llega un pinche T-Rex y me mate? No No, gracias Ahorita no, joven No, mames, no Voy a ir de este lado T-Rex Oh, mierda No tiene energía este wey Descansa 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 Ahí viene el pendejo castroida Ech, si te vi, culero ¿Qué crees que no te veo o qué? Pero dije, si iré, no iré Si iré, no iré Si iré, no iré Si iré a mi malito Pucho castroso Mames, es un puto T-Rex Yo creo que para tamear un T-Rex está cabrón, ¿no? Ay, cabrón Espérate, hijo de tu puta madre Te llevo peso, perro No mames Chíngatelo wey, chíngatelo, verga Y ahorita cae mi pinche mierda, ¿no? Así como... ¿Qué puedes, wey? ¡Aporos! Más para que se calen su pinche madre, wey No mames Ay, cabrón, se le va a gobir a este pendejo Si, aquí donde me ofendés de tantito vale, verga No mames No te doy de mi carne, bro Tú no te pures Un pinche insectito, la verga, wey, no mames Hasta esas madres te hacen ver tu suerte, wey, no mames Le hay que traer un chingo de vida, wey, no mames Y es como cuando dices, ah, no mames, es un pinche masco, no hay pedo, wey, no? Es un insecto pedorro, wey, no mames Hasta los pinches insectos te cogen, wey, no mames Ay, nuestro pendejo, no mames Vas a la verga, pendejo A chingar a su madre, puto No mames, me va a matar este pendejo Dejame bajo por caer en la madre este pendejo Dejame bajo por caer en la madre este pendejo Pinche vino Ah, sí que está Every girl Bienvenidos a una zona sola de paz Just puro No hay que verlo, no hay que verlo. ¡Qué shit! Tú me ves que un pinche dinosaurio grande, ¿no? Así de la verga. ¿A dónde ibas, culero? Aunque te diga. Ibas, wey. No mames. Pensé que pinche pájaro de la muerte me iba a coger, pero no. Hasta eso no. ¡Ay, mira! Ah, no. Eso es un piraña. Ay, no. No mames. Acá hay un chingo de velociraptor. Y carnos, wey. Se dice... Dícese el pendejo... Ay, no mames. Aquí hay uno que quiero tamiar desde la otra vez. Pero ese wey sí me cojo, el wey. Mira, ahí hay dinosaurios perros. Por acá también debe de ver. No me han visto. Oh, aquí también no hay. Yo quiero tamiar a uno de estos. Estas madres que parecen velociraptors. Esas pinches... Le voy a poner... Wey, también una madre a esta se la voy a poner. Le voy a poner, le voy a poner... Uno de estos... Y la voy a poner este pinche Freddy Krueger, wey. A la verga, wey. Ay, no mames. ¿Qué es eso en el agua? No parece un dodo. Parece un animal peligroso, carnívoro. De hecho, por acá tengo caja de suministros. Pero... Oh, hijo de su puta madre. ¿Tres raptors? En oferta, o qué chingadas. ¿Podrán subir los pendejos? Bueno, voy a descansar en lo que se coja en este pendejo. No mames, si lo mataron, wey. No mames. ¿Y si son raptor o parecen raptors? Uy, cabrón, no mames. Uy, casi nos meten los dedos por el culo. No mames, quiero también uno de esos, pero no. No, chavo, no. No, sí, sí. No nací ayer, culero. No mames. Mames. Ahora hay como que animales más perros, wey. WTF. Aquí no creo que me agarre nadie. Espero que no. Sí, seguro voy por los pinches recursos ahí abajo en el lago, culero. No mames. Pensé que había hecho mi casa aquí, pero no, no mames, no. No, aquí es muy lejos todavía. O sí. No, no, no. No, no, aquí no es, wey. No mames. Mira los topitos. No quiero un topo. Algún día tendré un topo. Bueno, al menos ya sé dónde hay raptors, pero cuando quiera raptors. Con eso se transporta chido. A ver, me voy a subir aquí a la montaña. Estuvieron pinches rex aquí arribita, ¿no? Pinche lomita esperándome, nomás para acá. Órale, no mames. Dice, espérense. Y de esas madres son las que te dejan ciego, pero no me ha visto el pendejo. Qué lleno de macho. ¿Qué es pasando? Esa madre que está allá abajo son los famosos que avientan cacas y como vergas te afecta eso que te avientan caca, te dejan ciego o que chingada? Otro pincho Freddy Krueger aquí Dice, me llaman el Freddy Krueger Me llaman el Garras Dice, me llaman el Shadosh atacarán Y la hora de la aventura Ahora tenemos que atravesar toda esa madre Pues vamos allá Ya se está haciendo de noche, o sea nomás Pues qué tan lejos estoy nomás O la otra vez a una casa más cerca, porque está cabrón Que me lleva a los puros tera... Tero... Tero dactilos a la verga Ya pinches víboras Y está al tiro... O sea, está al límite mi tero dactilo O sea, tantito peso Y literalmente no se mueve O sea, si por sí no se mueve Con peso, no bueno Igual como quiera vuela y se escapa de los dinosaurios grandes Pero... Pero yo como madres Ah, pinche cocodrilo donde A ver, chingate uno de esos grandes culero Ay no, ya tengo... Ya no tengo hambre, pinche perro Ay, güey, se está cansando este güey ¡Lo babes! ¡Lo babes! ¡Ay! ¿Dónde me aterrizaré? Mierda, a todos lados está bien peligroso la chingada Yo creo que aquí chinga eso, güey A ver, arriba de la piedra, güey No mames, arriba de la piedra ¡Ah! Este mamón también Lo quiero poner abajo así, ¿no? Abajo, seguro Por ejemplo Pienso que era un espinosaurio, pero no ¡Uh, uh! A ver, ese hermano que tiene calor A ver, ese hermano que tiene calor Wow Espero que haya valido la pena, pinche viaje Porque está cabrón Pinche travesía O sea, de los lugares que no pondría mi casa sería... Ah, aquí No, pinche tanto cocodrilo, tanto dinosaurio, perro, ¿no? Me tomaría uno chingón O uno que no esté tan chingón para ir escalando, pero... Ay, se está cansando este brother Aquí abajo descansas, brother Aquí abajo descansas, brother Vamos, 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 vamos Si llegas Si llegas Si llegas Ustedes No es tu padre Franja divisoria del mal viene el castro, se te va a ir ah no ah tambien quiero hacer mi latigo para matar a los mosquitos castrosos i can be, i can fly i can be, i can fly vamos carnal ya que te falta literalmente mi casa esta en la zona mas aburrida de todas pero me ha funcionado tantito me alejo y muero ay cabron soy yo como un bicho cocodrilo o que? se escucho como un cocodrilo wey creo que fue mi imaginacion si, fue mi imaginacion si, fue mi imaginacion si, mi cama esta ya como si quede no osea de todas formas si reaparezco alla la cama adios de un solo gusto nooo no puede ser nooo hola chavales nooo no 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 trajo salvo y salvo el brother asi que si se merecen las palmas claro que si ahora lo que voy a fabricar primero antes que otra cosa pase una madre de estas ni siquiera te piden paja ah no para eso para eso si te piden cristal mira fibra fibra y madera madera fibra hasta nueve me dejan si traje un chingo de madres y guanodon vamos a irla fabricando para cuando la tenga para cuando la tenga para cuando tenga el iguanodon brother a ver quiero a ver quiero esta madre a ver donde ah es que no la tengo desbloqueada deja la desbloqueo o no si la tengo si la tengo desbloqueada o no ahhh mira mas cemento piquense la cola ahora necesito cemento no creo que hubiera con esto no deja que me piden para el cemento bueno famoso cemento quitina, queratina y piedra ahh 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 como quiera no mucha piedra a ver es una mierda de piedra a ver si me hace falta mucha piedra ay no me traje la queratina nomas queratina, quitina queratina, quitina, queratina ok ok y esta también se ve a ver ahora ahorita no se ingresó a ver si seguro me voy a alcanzar nomas para uno no ve nomas para uno nada mas hijos de la cola me hacen falta me hacen falta tres de cemento pasan de lanza nomas para que me pidían la obsidiana no me acuerdo que madre todos y no deje mi hoguera chale ahí estaba vamos a donde madre lo pongo O sea, el cemento no tenía guardado como tal No Cuatro de cemento Obsidiana A ver, a ver, a ver Cemento 20, lingotes Ah, eso es lo que me llevo un chingo de teranodones También, los puedo usar de burras de carga, no chingues, abuela Alala, alala, alala A ver si está bien colgado Si está bien colgado este pedo ¿Qué madres quería construir con obsidiana? Dije, ah, me hace falta obsidiana Ah, claro Ah, sí, neno A ver, vamos a bajar aquí Que me pedían obsidiana que yo quería fabricar algo Pero dije Ay, no, necesito obsidiana Hijo Ya ni me acuerdo Chale A ver, acá unos puntos Algo chido quería hacer Ah, mira, ahí me alcanza la brúgula Ah, no, necesito metal Ahorita, debemos poner metal Chingues, abuela A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué quería hacer con obsidiana? Algo quería hacer con obsidiana Algo chido Algo chingón Obsidiana, mira, obsidiana 50 lingotes No, no era esto Ah, no, más 100 obsidiana Hay 70 pelajes Ah, what the fuck Quiero hacer la pistola, sí Rifle de cañón largo Dice, este rifle De un solo De un solo tiro Es muy preciso Pero tiene un tiempo De recarga largo No, bueno O sea, como quien dice Ya para cuando cargas Ya te Ya chupaste faros Lingote metal 80 Madera 20 Fiel 25 Cartucho Necesitas bala Lingote metal Pólvora, o sea Piedra, más perro Pero algo quería hacer aquí Piedra, piel Mira, por ejemplo Este güey O sea, aceite y cemento Estamos, ¿para qué Iberga sirve? Para crear ciertos objetos De alta calidad Vamos a ver De chingas Yo para algo quería la obsidiana Accesorio de linterna Cristal electrónica Lingote metal No, no es nada de esto No era para hacerla del espinosaurio No Dardo tranquilizante No, no pide tanto Digo, lingote metal Munición de reflejo Bueno, sí Narcoteco Sí, está cabrón Creo que era para el pinche horno O algo, ¿no? A ver No Montura de espinosaurio Perla No manches Tengo perlas, güey Tengo Ah, no No tengo tanta Fibra Si tengo Obviamente Cemento 45 Manches ¿Por qué verga Quería yo Se me está volviendo Loco, güey Se supone que fui Por eso Mi galodón No No Y para todo Te piden el cemento No manches Cemento y piel A lo perro ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno Voy a dejar mis recursos Como dice Que me chinguen Tanto como costó Recobrerlos O sea Si normalmente Fuera dura un buen Aquí dura más Mira 19 O sea Son 22 O sea O sea Madre No Más de un día No Para pronto Bueno Para el pico Vamos Para el pinche Cemento Para mi brújola Que no sé Ni para qué Madre sirva Pero Ahorita veo Los que se preguntaban Que los raptors No suben cerros Si ya no suben Ah no Si suben Los culeros No No mames Eso no es un raptor ¿O sí? Así de Pues quién sabe Lo que sea Pero lo quiero ¿No? Así chingues Chingo Al pendejo A dormir culero Eres un dinosaurio Bebé No mames Casi le carga A la verga A ver Te voy a convidar Tantito De este Vamos a ver Qué pasa Si le doy Esto No mames No fues Ni madres Tú tienes carne Bro No tienes ni madres De carne What the fuck Voy a hacer Con esta madre Ah ya Voy a darle Mi carne Porque soy bro En putísima Pum Ahora vamos a poner Tomás Chingue su madre ¿No? Tomás O sea Vas a morir Muy rápido Obviamente Pero pues bueno Voy a regresar Mi comida Perro Oh que la chingada Yo pensando Que era un rafter Bueno No mames Esa madre Es nivel 5 Bueno Nadie lo quiere A la chingada Pero yo Si los quiero Voy a hacer Viste Con un flechazo Casi lo mato Literal Pero la mera Cabeza We No de No de Pichas Mamadas What the fuck Ah que la verga Se habrá atorado No mames Que pedo Te atoras En la pinche Pasto Que chingada O será Porque está Débilo Ah si está Bien El culero No sé Qué Ferga Pensé Que era Sangre Todo esto We No Así Es su Pinche Color Bueno Ay cuando Quiera Así Cuda La goma Necesito ir a Explorar Copadre Aquí literalmente No me pasa nada Pero Vamos a subirle A este perro Que les veremos Vida No Chingueso Con la vida Este Están muy juntitos Los perros Están muy juntitos Puedes ver El nivel Y todo El pedo Como pinche Pirata Mira La chingada Pero no Van Madres Está desértico Este pedo WTF Y por eso Estoy aquí No Así Chingueso Madre Aquí no Me sale Nada Dice Ah pues Qué Collón Sí La neta Sí Voy a Recabar El famoso Metal Necesito 6 De metal Para poder Hacer Mi brúgola Estúpida Brúgola Mi oriente Y no me pierda La goma Digo No me pierdo No Pero Y esas madres Que acabo De capturar Siempre Esas madres Que avientan Venido Siempre le pongo Vida Porque Esas están Mil pedarros De vida Hasta pendejas Y ahí te dejan Dormido Y te matan Pero Pero bueno Cuando vas empezando ¿No? Cuando vas empezando Pues sí Ya tuviera Ya tuviera Ya tuviera un chingo De metal Pero no Pero no Pinche Terodáctilo No No carga Nada Pero ¿Quién tiene la culpa? Pues yo Tener Terodáctilos Nomás Pero si Pero si no Estuviera Estuviera Comodo Y por si Me tardo Necesito Un igual Nodón Para recorrer Los terrenos Más rápido Obviamente El Silex El Silex Se ocupa mucho Estas piedras Son las que me han Me han dado Más metal En En lo que llevo Verga Ya estoy lleno Ya estoy lleno De peso ¿Dónde pondremos Este güey? ¿Velocidad O energía? Mmm Mmm Pero no nos ha Pónimo Güey Pendejo Jejeje Jejeje Come on Pinche gordo Gordo Subiéndose Ahí al Ah A un pinche borbito ¿No? O sea Técnicamente No puedo con mi alma Pero Voy a dejar Talita piedra Para poderme mover Bueno Yo me muevo bien ¿No? Comparado Alenta Se queda Alenta O sea Porque estoy Casi al tope O sea Si Si no Este ya Estuviera más Unos muertos Que nada Así me pasa Lo mismo Me pasa con el Ah mira Este ya lo puedo subir 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 Daño cuerpo a cuerpo Porque si te la rifo Si hay que ser honesto Se la rifo Ahorita Ahorita hacemos fósforo Lo perro Seventa y cuatro Fósforo No se nos caduque nada Es con los alimentos perecederos Está cabrón La neta La neta La neta De esta cabrón A ver Veamos Hmm ¿Qué iba a ser? Ah sí Ahí va a ser Iba a ser Pincho brújula Dice que metal ya tenemos Fibra Silex No sé por qué guardo la fibra aquí Si ni la ocupo aquí Pero bueno Fibra Nos sacamos dos Por si nos matan Digo hasta ahorita No muerto Pero es suerte Realmente Realmente no tiene suerte Aquí ¿Cómo que la chingada? Veamos el Silex Las piedras Veamos el famoso Fósforo 100 de fósforo Ingesú Vamos a ver esta madre ¿Para qué me sirve? Va puro camote ¿Por qué? ¡Oh! Me sentía perdido ¡Oh! 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 Me sentía perdido ¡Oh! Por ahí es el norte ¡Oh! Jeje 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 La humanidad Para pura madre A ver Déjame el mapa No más Ni siquiera aparezco en el mapa What the fuck ¿Qué hacen de lanza? ¡Ay cabrón! ¿Qué es esto malo? Ajá Broma Yo lo planté Que les aviente Venían a los pinchos Intrusos culeros A ver Yela Mis casitas Cuando iba empezando Nomás Se ponen a hacer casas A lo tonto O sea Como si en las casas Que Uy Estruyendo Abajo de vida Y eso que es nivel 27 Nivel 27 Nivel 21 Está prácticamente De un De un putazo Te sientan El pobre cuate ¿No? Pero A ver A ver Vamos a hacer más metal Vamos a hacer metal aquí Necesitamos madera Ahora dejamos esto 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 Prendemos el fogón Ponemos más madera Ponemos metal 53 Sale nomás para que haga 25 Nomás WTF El cabrón no ve nada Vendan la luz Ah 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 Quiero Para los que se preguntan Para que es el Para que es el carbón vegetal Vamos a agarrar un chingo De carbón vegetal Lo chido Que el carbón vegetal No caduca Entonces Eso ayuda mucho Creo que es el carbón vegetal Vamos a hacer pólvora A lo A lo bestia ¿Por qué? Porque puedo y quiero ¿No? 328 A cuando tenga metal Agárrense Porque pinche pistolero Que voy a salir Ah Voy a hacer balas A lo perro A manches Le di para tamiar Este pinche Dinosauros pequeños Estas madres secas Ni las quieren los culeros Oh man Es lo mejor Hasta te Sube vida Supuestamente Este pedo Hijo de la chingada Vamos a cocer carne O piensa Nos va a caducar Hasta la carne Fea sirve No más En 54 54 minutos Adentro del refri 5 minutos Afuera del refri O sea No Pinche refri Súper importante La neta Súper importante El Se va a echar a perder Obviamente Porque no Prende el pinche fogón Apuesto que esta Tony Acaba de hacerse Ah no te acabas De hacer pólvora Es que necesita Fósforo 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 Y carbón vegetal Y el fósforo Pues se hace Con piedras Así Pero piedras No tengo ni una piedra Aquí Pero bueno Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vamos por piedra Lo que cae rojo También los dinosaurios Carnívoros Funcionan Como restries Mientras que estén vivos Claro Porque ya Me imagino que no No se ve ni un cundinus Sobre por ahí Algún travieso Por ahí No Y vamos a hacer Una mierda Porque es de noche Aunque sí Vamos a llenar Esta madre De agua ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero es que me decía falta Para crear otro frasco de esos Esos fichas Frascos de agua Oh el famoso cemento Mucho cemento De calada A ver como esta mi lucecita Y no me he chillado ni vida Tiene esto Preparar Piedra, silex, madera Ah no si tenemos Para recabar Lo que es Piedra Lo que es recabar En este cuate O en esta miga Le vamos a poner peso Vamos a quitar todo lo que no nos sirva Ya dejo las moras moradas Porque Como que siento que les gusta más A los animales herbívoros Más el morado que las otras Para temer un Triceraptor Este es muy Con eso Con eso Con eso Con eso Así de nuevo Una mierda Vamos a seguir nuestro Ultra Instinto Aquí hay un árbol Lo puedo oler Huele a pino Aquí Aquí está Y obviamente Lo vamos a usar de De mula de carga ¿No? No hubo una mierda No hubo una mierda Para los que dicen Ilumíname Hospido posada En el nombre del cielo Oh Ah mira No ya Hasta va a amanecer A ver Vamos a cargarle 50 Bueno Creo que le sigue expresando lo mismo La madera Sí Creo que los mamuts Son los buenos Para farmear madera Y para todo esto ¿Para qué chicos? Quería la madera Ah se me olvidó Bueno más A ver No no era la madera Lo que quería Eran piedra Bueno Parezco niño En el supermercado Porque ya me perdí Así de si es por aquí No mames No es aquí Estas maderas Estas maderas parecen Los pinches tanques En Grand Tif Auto 6 Se traban Con los pinches árboles Y la chingada No mames No mames Ah cabrón Ah cabrón Oh cabrón Ah cabrón No me perdí Güey no mames Saca la pinche brujula Güey no mames Pues sirve para dos cosas No si es por acá No 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 ¿Por qué aparece Una huella roja? ¿Están superiores O qué chingadas? Ah Ah Ya me perdí Güey no mames Tengo que agarrar Mi raptor Güey A ver Vamos a poner Seguir todos Siento yo Es por acá Déjame asomo Hmm Ah No manches Güey Esa mamá Ya se trabó El pendejo Ah por si quieren Tamear un rinoceronte Un tricerapter Ya sabe ¿No? Entre los árboles Y chingó Ahí se chingaste Güey Chingaste No es aquí arriba No manches Güey Yo me perdí Güey Y por eso amigos No salgan de noche Porque va a valer Madres esto Órale gorda Ah pues que Bien ando cargando Madera ¿Verdad lo pendejo? Dice Todo despejado Clear No manches Siento que estoy súper lejos Ah si me alejé Una madre Uy Casi me caigo La chingada La chingada La mano Ah la mierda La chingo a este pinche dinosaurio Chingón Chingón Ah que tan chingón Gaste güey Chingaste Se durmió el brother De mi modo Si si La otra vez también Uno Pero pues andaba de buena Saben Cuando anda uno Uno anda de mala Entonces Algo que hace muy chingón Hijo Si se puso rojo Porque ya se ve cansado El El Perro No manches Literalmente Ya me perdí No ya se Es por acá Osea de energía Está chingón Pero No es que no me salgo Un dinosaurio Aquí Perro Porque Un raptor Pues lo Con que era Lo capturo Pero no Por acá ¿No? Pero no? Por acá ¿No? Y por acá ¿Qué pasa? Primero no tenemos que bajar No tenemos que bajar No tenemos que bajar No hay santo putazo Pero ya vieron Pero ya vieron El raptor No se da en la madre No Fuera uno Ya estuviera Valido Le hubiera valido Madres Oye Aquí es súper Pelligoso Sigue la luz No va a estar el pinche Slenderman aquí La chingada Y entonces Sí Oye Y digo que no me atacan Los cabrones Estos Porque Saben que soy mi pro Je No no es cierto No este No ya estamos cerca Siento yo que ya estamos cerca Y hasta parece que me perdí A propósito Pero no No ¿Qué mal es? Me voy a perder a propósito No se pierda a propósito Es como diciendo Ay me voy a perder Ya voy a la casa Creo Eh Ya vieron Que no era por aquí Eh Ya vieron De reversa Mami Vamos por acá Hija Este güey Se va a atorar Cada rato Dice Dice Tiene calor Pues sí Ya sé Ay 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 Es que voy a ir a dejar eso Es para qué Estoy subiendo la lomita Pero te digo Que se atora En todos los Este güey Pórale gorda Pórale gorda Ya ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya está aquí Ahora dame tu madera Apenas para moverme Y ni siquiera Era madera Por lo que iba a ir O sea No manches Ni siquiera era madera Ya es de día Y yo gastando Madera Algo ahí Hijo Chingamas Por lo que iba a ser Tiene la boda Dice Tiene la boda No 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 vamos a echar madera aquí vamos de exploradores a ver subámonos qué es lo que quiero hacer ah, que íbamos a ir por piedra piedra creamos piedra así pues sedice pues no más ah, pero ah, déjame ir a llamar a esta vieja ah, que me está muriendo de sedice vale madre ah, pues no lo tenía equipado qué pendejo estoy este cuate le vamos a poner que nos siga ah, que la chingada síganme los buenos ahora sí ahora sí ahora sí vamos a recoger piedra la piedra es de los recursos más pesados es que lo que quiero ver tarda un buen en hacer la carne seca y dura a madres mira pero lo que quiero probar es que tanto sube de comida a ver a la madre sí sube más sí sube más que la comida convencional sí casi casi de dos la lleno este pedo casi y con el otro son como cinco o seis ah, que la chingada ah, que la chingada los buenos a la chingada a la chingada Vamos a poner en modo neutral Para que este cuate nos ayude También ¡Ahora, lo carrotero! ¡Ahora, lo carrotero! ¡Ah, chingaste, güey! Por tu divina carne Por tu divina carne A mí me pesa 1.5 ¿A ti cuánto? ¡Ah, 0.3! ¡Eres mamón! Vamos a cargar carne a lo perro Literalmente la piel a ti no te pesa nada, güey Y yo cargándome la... ¡No, todo pendejo ahí! ¡Esto pendejo ahí! ¡Ay, sí! Yo me quedo con la piel ¡No ni más! Descargo por pendejo Porque no sabía Pero ya, ya sé Ya sé qué pedo, ¿no? Aquí ando como a la dulce mañana Porque aquí no hay... No hay, este... Depredadores perros ¡Ay, güey! Me lo ando echando yo Hasta la carne podrida, miren A mí me dura, ¿qué? 12 minutos La carne podrida Aquí este perro, ¿no? Y este güey 48 minutos, o sea No más... Medio hora más No más, no más ¿A qué pedo? Tanto desmadre para... Para arreglar estas Nada más te piden Uno de cada cosa Y ya acá recogiendo material O perro Pero es como un recordatorio Que te dicen ¿Sabes qué? Te estás quedando sin... Material Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, recio Y medio se mueve O sea, se... Medio se mueve la canija, ¿eh? Porque ahora sí la traigo La traigo cargando No más si son Si llega un depredador Más cabrón que ella Se la chinga Literal Es la chica fiesta Es la chica party Esa neblina Como está ahí gorda No se ve un carajo Ahorita sí, pero A veces no se ve nada Antes tenía mis muebles Aquí afuera Pero... Ya 300 de piedra Y ya la estoy pariendo Chayotes El famoso carbón Voy a echar carbón aquí Aquí no va el carbón Y ahora es para hacer circuitos electrónicos ¿Qué se necesitará hacer? A ver Ni siquiera lo tengo desbloqueado ¿Qué hemos visto eso? ¿Circuitos? Circuitos electrón... Hmm... Circuitos... ¿Dónde están? Circuitos... Ah, no era electrónica Lingote de metal y perlas Ah, míranlo Míranlo Las pinches poderosas perlas Por eso no las tiré También quiero hacer flechas No sé, como que Me da ganas de hacer flechas A los perros Mi colección, mira Mira, mira, mira No más Y ya no cabe, dice Cinco de metal ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Oh, soy un chingo de madres Oh, por Dios O sea, literalmente Aquí se me van a caducar Cuatro minutos Esto dura este ocho minutos Y en el refri Ah, aquí no cabe En el refri A madres Mira nada más, eh Una hora y media O sea, hora y media Te dan chance Para que hagas tus Pociones mágicas Aunque me da ganas De poner otra planta Del otro lado Hay que subir la vida A este güey Se nos va a morir Hasta aquí dura un chingo No más Bien, bien, bien Bien, bien No más Dame tu piel Dame tu carne Lo malo es que se la voy a ir comiendo ¿No? Pero Está pues bueno ¿No? Se nos hace el paro un rato Como que hubo un velociraptor No sé Algo chido Ah, que la chica No, no Voy con mi terador Voy con mi raptor ¿Dónde está el güey? Ahí está Según yo Mi barco está aquí abajo ¿No? Ah, que la chinga No es cierto No lo dejé aquí Pero este Pero voy a buscar un raptor Por acá De este lado Vi yo Según yo Vi un terador Lo bueno es estar arriba De un dinosaurio Es de que obviamente No te cansas A lo mejor Si te da sed Pero hambre Como que no No tanta Si veo un dinosaurio Pendejo Así como el que Me atrapelo otra vez Que son lentos Que te cagas Y tienen una vida Si tienen una vida Hay alguien aquí Alguien vive Ay, no mames No mames Son raptors ¿Qué son esos Que son esos Madres? Ay, no Ay, no Son estos Pendejos Pensé que eran raptors Pero no No sé Quiero unos de Ay, cobrón Espérate, perro No mames Que oso morir contigo Hijo Tu pinche madre No mames Hazme paro Pinche Velociraptor Mamón Ah, sí Lo maté Ahora Este Pendejo Ya se me soltó Puto Uff Bueno mames Quédese quieto Culero Ah, quédese quieto ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Para sacar Las fases prohibidas? Ándele, perro No que no Hijo de la chingada No mames Ay, sí No me voy a quedar Quieto Sámono Como dicen Por ahí Como ña Y tú chingaste A tu madre Por pendejo Y lo más loco Ah, pendejo Me comí carne De la De la cruza Güey Y ustedes dirán ¿Por qué niveles Tan bajos Juan? Y yo les diré Ah, pues No más Este pendejo Se me va a despertar Wey Se me va a despertar El pendejo Necesito recoger Vallas narcóticas ¿Por qué? ¿Por qué carne Si tengo Ah, pero estos pendejos Son vegetarianos Bueno, aquí les tengo Vallas La quería dar carne La quería dar carne Bueno mames Mira, lo estoy tammeando chingón 99.8 Ops Este es nivel bajo También es Pinche nivel 4 Pero para algo Me ha de servir Para dar unos buenos Frentazos O algo No sé Aquí por más vallas Sigue mi pinche Raptor Te vamos a echar la piel Porque a ti no te pesa nada Y la carne Para que te dore Lo tiro Lo tiro Lo tiro A veces lo malo de tammear Este, cuando hay Este Especies de su misma raza Pues obviamente se van a defender ¿No? No sé Son hermanos Son amigos No sé Pero así Son Son pan Son banda ¿No? Quería tammear a los dos Pero bueno Deje yo Voy a matar Un pinche guay de esos ¿Y cómo lo voy a poner? Bueno Lo voy a poner Pinche frentón Un pedacito Ah mira Ya se Ya quedó Te voy a llamar Ah es que tienes cara De pinche pugas Wey Vamos a poner Vamos a poner El El ¿Cómo será? Ah Te dejó Le vamos a poner El pugas El Famoso Pugas El pugas Calvo No Chingueso Madre Porque pues no tiene pelo ¿No? O sea Es un dinosaurio Y no tiene pelo Pero El pugas Calvo Inguezú Aquí tengo un almacén Almacénes troncoso Ah que la chingada Porque tengo flechas Mira está bonito Está bonito el brother Un pinche frentazo Eso si te sienta O sea Que es lento Que te cagas Pues sí Pero O sea Si es esto Hay que ponerle Lo que tenga menos Lo que tenga menos Hay que ponerle Por ejemplo Si es lento A ver ahora A ver Ahorita no he subido De nivel Pero De vida De vida Está jodido Literal Está jodido De peso Hay dos Tres Si el cincuenta No está mal Para el tamaño Daño cuerpo a cuerpo Tiene un chingo Velocidad Tiene ciento veinte Eh pues Velocidad Velocidad y salud ¿No? Chingues Madre Que sea rápido Y Y que no lo maten Tan rápido Porque si no Ni el pinche tiempo La neta La mames Ahora entiendo ¿Por qué no los tamean Estos güeyes? Me dice ¿Por qué es lento Que te cagas? Es como una maldita escopeta De lejos es una mamada Pero de cerca Te rompe el cráneo Ah mira Chingatelo güey No aparte Esos dinosaurios Chiquitos Lo que está cool Es que te dan Un chingo de piel Mira Nueve de piel O sea Nueve de piel Está a toda madre Vamos a buscar Un dodo No sé Para que vean La comparación No digo que le da Lo mismo ¿No? Pero Oye ¿Pero el tamaño De dinosaurio De mamada ¿Qué es? A todos dar ¿No? Vamos a dejar Este dinosaurio Ya porque Híjole Es una hueva Es una hueva Que sean tan lindas He escuchado Un dodo Hay dos Siete de piel ¿Ese dinosaurio Chiquitito? ¿Cuánto dio? No ma Nueve ¿Y este güey Siete? ¿El chile qué hijo? ¿El chile es muy solso O qué? Oh Ve Diez de piel O sea Nada más Pichas dinosaurio Chiquitito O sea Chico de piel O sea Para el tamaño Que son esas mamadas Digo yo Mira su estómago ¿Cuánto dura? Una hora Muy bien Que tiene 120 Velocidad Este güey No ma Tería cagado Que pudieras Montar Esos dinosaurios ¿No? Vamos al pinche Farentón Ven acá Mira, mira Ya subió Vamos a poner Vamos a poner La poderosa Velocidad Bueno, la vida También Porque es importante Pero Esta quiero que sea Rápido No ma Le subió Subió un punto Literal En pocas palabras Lo que está diciendo Es que es lento Que te cagas O sea Ya te cagaste Antes de que te alcance Y si vieron Le disparé flechas En el cuerpo No en la cabeza En el cuerpo Así que ahora Quiero saltar Ahí Vamos 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 Miren amigos Les presento Un nuevo brother Que este dinosaurio Estuviera de bardas Tareta madre ¿No? Hasta ahorita No Voy a acariciar A este puto Para que nos Suda de nivel A todos Mira En el momento Que ataca Ya Bueno Es muy débil Según yo Tenía dos Aquí está El otro Bueno A estos A estos Veis Por ejemplo Les subo Les subo Vida Por si Llegan Y lo quieren Matar No les cueste A los culeros A ver A ver A ver Cómo era Para que se Movieran Todos Al mismo Tiempo Justo Así Aquí todos Se apoyan Como hermanos A estos Ni les subo Daño Porque para empezar Ni atacan Ni 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 Aquí fue el que suba el nivel, bueno. El detalle está en carne, esta la voy a dividir toda para crear carne podrida, poder hacer narcóticos. A ver, aquí de pirata no hay ningún dinosaurio chido. Aquí se ve uno. A ver que me estaba muriendo de sed. Y no se alcanza a ver. Bueno, al menos sirve para ver dinosaurios, pero... Digo, si se ve su nivel cuando estás un poco más cerca. ¿Dónde dejamos el velociraptor tú? Ah, es que los puse muy cercas porque... Los puse muy cercas. Cercas, cercas, cercas. Sí, dije cercas, en vez de cerca, que... A ver, este... ¡Ey, qué carajo! ¡Vamos! 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 Acá no mames no hue, me pinche... Velociraptor... WTF... Velociraptor... Ah, que está el pendejo. Bueno, vamos a tamer otro dinosaurio, ¿no? Bueno, nos vamos de viaje, Ingesu. Que se está ocurriendo de ser el hermano. Ah, se te deja para... Vamos a llenar mis canting floras. Y vamos a hacer... Narcótico. Ah, sí, porque piden a estas madres que muera. Ahora sí. Este ya subió de nivel, le vamos a poner... ¿Qué será? ¿Vida o daño cuerpo a cuerpo? Yo creo que daño. Mira, voy a bajar la... No, que no es. Va a ser más narcóticos. De hecho, narcóticos tengo, o sea... O sea, tengo hechos... Tengo hechos. Voy a ver el hecho mejor. Por si me mata, ¿no? Así, Ingesu. Ahí se van, perros. Nos va a poner neutral, así por sí. Nos ataca algún dinosaurio y se lo cholean, ¿eh? Así de a... De a puro... De a puro barrio. Qué chingo de su madre. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, chepaja. Oh, chepaja. Por este lado creo que hay tres eructores, pero no hace nada. Luego de vez en cuando hay tortugas. Voy de vez en cuando. La clave está... En subir a Tudino, explorador. Ah, mira. ¿Qué es lo chido? Mira, que te dan... Si plantas... Mira, te da... Es semilla. ¿Qué dice? Efecto invernadero 0.00. Bueno, luego investigamos cómo va a ser el efecto invernadero. A ver si no se nos hace de noche. Más o menos sé de dónde voy a ir, ¿no? O sea... Navegando voy. Navegando voy. Ah, donde nos salga un... Un espinosaurio me regreso. Porque esos son rápidos que... Rápidos y dan un ataque mortal. Otra vez andaba navegando yo bien fresco aquí. Con mi tortuga... Arriba de mi tortuga. Puse mi tortuga arriba del barco. Lo que es tonto. Pero pues la tortuga es bien lenta. Y me bajaron de mi tortuga. Arriba de mi... De mi bote. ¿En serio? O sea... Es lo que dice, ¿no? O sea... Llévate tu tera... Pterodáctilo, ¿no? Llévate tu pterodáctilo. Sí, güey. Ahorita me lo llevo. Mira. Voy a poner una alforja aquí. O sea... Aquí tengo cosas, pero no tengo. Para cuando... ¡Ah, pendejo! La cagué. Reparar... Mierda. Está re güey. Yo solito me saboteo. ¿Qué piensas con eso, no? Ah, no. Te han vuelto a Xilex. Reparar... Requisitos... No lo sé, sirve, ¿no? O sea, no se quiere hacer No se quiere hacer por qué lo quería reparar Si sirve No se quiere ¿Qué es lo que pasa? ¿No se vio? ¡Ahhh! ¡Azillo! ¿Qué opción hay en el RAM? Opciones ¿Liberada balsa? No Ay no A cortar vela A ver Así que muévete pedazo de mierda Y por eso No hay que dejarlas muy en orilla A lo mejor es tu peso Maldito raptor A ver Vamos 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 Ah estúpida madre Pues quién sabe El punto Es que ya nos quedamos en la isla Porque no nos podemos ir Jejeje 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 Y pues nadando Pues es muy peligroso Obviamente Obviamente Nadando me carga el chahuizcle Y aquí hay pájaros Pero Son pájaros mala onda ¿Sabes? Son pájaros que te roban Que te roban la carne Te roban todo eso No Está cobrado Y Ay se cansa este rato Literalmente nos vamos a regresar Cuando queramos Pero siempre cuando encontremos una cama Para ponerle viaje rápido Ay cabrón Me espantó ese pinche Pajarro Pajarro loco Pajarro loco Pajarro loco Por ahí han oído Vamos a ir por acá Si veo algo peligroso Me regreso En chinga Ay cabrón Me espantó esa madre Yo dije Huevos Un pinche dinosaurio grande ¿Dónde viene? Ese no es un Velociraptor No va No va Tiraste brother Ay cabrón ¿Dónde me dejé su cadáver? Por acá no Por acá no Por acá El punto es que ya no está Ah no Si No Up 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 Wherever Wherever Ya se cansa este perro Está de peso Está de peso Casi anda Obvio me va Y me va Y me los pesca El culero Hagamos un experimento Si brinco Si brinco Imagino yo Que chupa energía ¿No? A lo perro Ah no Ay cabrón Si me aviento Aquí se me parto La madre Y para eso Es el paracaídas No más que sin dinosaurio Claro Claro No No Triceraptors Ay ya Como que había un dinosaurio Wey Debajo por aquí Uy Uy, chingada de su madre, pensé que así me partió la madre. Ah, son de esos. Mientras más cerca esté uno al pinche pantano, más posibilidades hay de que nos cargue el chaviscle. Miren, allá abajo hay un velociraptor. O sea, sí me lo quiero tamear. Sí. Pero, si me bajo, ya no hay regreso. Ahora vamos a ver si hay un raptor por aquí arriba. Que normalmente no andan solo los culeros, ¿verdad? Uy, no me mueves. Uy. Pensé que me iba a caer, pues. Soy un pirata en busca de dinosaurios. Mira, ese es nivel 4. O sea, no me mueves. ¡No! Chinguazo madre, güey. Chinguazo madre. Estamos en una zona súper mega peligrosa. Que te cagas. Y si nos quieren arrinconar, nos arrinconan con una facilidad. Qué bueno. Por lo mejor en esta zona puede haber. Yo no creo que suba cerros, ¿sí? No sube, güey. Quiero descargar así sube. ¡Uy! La pellizcamos. ¡Ay! Si no, así de no la pellizcamos y vuelvo a bajar. No, ni loco. Vamos a tomar ese güey. Y... Y tú vas a decir como... Pero este no, el otro. Quiero tomar ese güey. Tengo... Tengo... Quiero tomar ese güey. ¡Uy! ¡Cabrón! Pensé que me iba a atacar. ¡Oh! ¡Claro! ¡Corre como perra! ¡Joder! ¡Ahora más por ese güey! ¡Ahí ya se fue el pendejo! ¡Pero! ¿Qué nivel era? ¿Nivel 15? ¿Pero dónde estaba tan chafa? Este... Ustedes preguntarán... ¿Y por qué lo querías también, joder? Lo quería también porque cagan que dan un gusto... Si no eres mío, te voy a matar entonces. No, no es cierto. Ay, pendejo se me va. Se va y se mete al bosque. ¿Qué dijiste? ¿Que te voy a seguir? Pues no. Más vale flecha perdida a dinosaurio y... Y armadura perdida, nomás. ¿Qué chingaste, bro? ¡Ah, putos madres! ¡Ah, que le voy a ganar todo de ahí! ¡Chingaron! ¡Está culado! ¡Oh, joder! ¡Está me hecho madre! Así de yo recogí más, pero bueno. Ya tengo que dar algo si mata un cargol. Digo, ¿por qué no lo voy a ir tan bien? No tengo ni siquiera que pinta hasta él o no, es que chingados. Ay, me pensé que estaba muerto. Y me pregunto, ¿por qué no muere? Está vivo todavía el culero. Oye, pues, ¿de qué no lo voy a ir tan bien? Oye, pues, ¿de qué están hechos los caracoles? Aquí... Y a todo esto, ¿cómo andas de vida, carnal? Ah, sí, entonces, ¿bien? Ah, sí, entonces, ¿bien? No, le supongo un dinosaurio ahí grande y ahora, ¿verdad? Es que aquí es donde están los cocodrilos, los dinosaurios grandes. Las víboras. Las víboras. Las víboras. Que te echan veneno. También están los sapos. Ven, quería tamear uno de estos la otra vez. No mames, estaba costando un huevo y se despierta el güey. Ay, mira, está bonito ese. Me gusta. Me gusta, me lo llevo puesto. Ok. Por eso decía que no me gustó. Sí, es que no le puse modo pasivo, pero no hay peda. Pinchay, no sabe esta chofa, de todas formas. Ja, 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 choro, dice. Así de al cabo ni quería. Vamos a ver el inventario de aquí, ¿qué tenemos? Vamos. 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 Eje, eje, eje Puros narcóticos Nada más que perdimos nuestro barco, ¿verdad? Pero vieron, atravesamos ¿Qué chingas? Todo el pinche monte para llegar acá Porque no atravesamos agua Atrás yo encontré, y de hecho yo encontré este velociraptor de este lado, pero Ya no salen los valles Y nada más tengo tres Solo puede pasar una cosa ¿Atrapo a un velociraptor? ¿O muere mi dinosaurio en el intento? Porque yo me voy a... Si era correr, no me voy Aquí siento que hay unos obres perros Pero no, todo no Todo suave Aquí está esa antoja, hacía como una casa, ¿no? Así como... Qué vista chingona Esa madre que sonó hace rato Ay, pendejo, no mames ¿Qué le chingaron a esa tortuga? Digo, no les mola nadie, pero... No, me dio más queratina a los pinches mosquitos Que nada Esa es lo mismo Estoy explorando, voy Ay, cabrón, que soy yo No mames, me espantó el pinche chango No sé chingarnos este perro Esto lo hago A divertirme A divertirme Esto lo hago A divertirme A divertirme ¡Chingó! Pensé que había subido el nivel No el que subí soy yo Vamos a poner vida Porque aquí La vida La fuerza Bueno, es que cuando vas iniciando Le pones un chico Como pinche albañil Ahí, chinga su madre Pinche fuerza Con pinche punch Una coca y un pan Con eso Así está Ay, pensé que podía brincar aquí No sé cómo se llaman esos pájaros Pero te roban la carne Y además No, no sé si esto parece En aguas profundas Si me aviento por aquí Aquí va algo, madres Aquí me animé a atravesar Porque es un pinche tramito Uy cabrón me espanté Ay eso está bonito Pero están muy lentos Huele a peligro aquí nomás No mames son buenos y raptor Pito No mames es de metal este culero No mames Hórrele wey No mames voy a valer verga aquí No mames Descripción Descripción gráfica De lo que pasa En Ark Survivor No mames literal No mames No mames No mames Uy cabrón me viene el pendejo Yo lo debería de tamear No chinga su madre O muere él O muere yo No mames A huevo hijo de tu fecha madre Me la pelas perro ese No mames Así es esto Así es esto, mis hermanos Bueno, siempre y cuando no me mate alguien, ¿no? Pero Ha de ser nivel bajo, ¿no? Tiene vida a 420, o sea, no Ah, es pinche susto, güey Me mataron a ese raptor, güey Pasaron de... Me pasaron de riatas, güey Ah, creo que tiene que bajar la hambre, ¿verdad? Ah, pinche carnotauros Jota de la chengada Así no te sientes muy valiente, ¿verdad? Todos En la cabeza ¿Qué vas a hacer si les doy de estos? ¿Para la subida? Bueno, mejor ni los gastes en él Hoy no sube nada el tamaño, what the fuck Donde se despierte o algo, madres Me voy a poner a recoger recursos o algo para hacer una alforja Domesticable No se ha domesticado nada, güey, no mames Qué mierda, güey ¿Con quién dice qué miedo, güey? Creo que hace falta fibra Uy, no tengo nada de armadura Piedra, Silex 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 Ay, ya se está tomando Pero igual necesito No, estoy en la zona donde están los velocirradactors Uy, llovi Uy, llovi Uy, lo escribí La chingada se muerde perro Uy, otro Uy, otro Amén Hay un chingo Uno de dos Se despierta o se muere Cualquiera A ver si nos dicen Carnívoro no come carne, ¿no? Chingas Es un chingo Está bien jodido, güey No más Mira, sí Ahora sí se puso divertido Ah, miren Hijo de su puta madre Donde, hijo de la verga Hijo de la verga Hijo de la verga Donde me vea este pendejo aquí No mames No mames No me ha visto Ah, que tengo hambre Hijo de la verga No mames No mames Ya no tengo carne Y este güey se va a despertar No va, ves No va, ves Ya sé Se me ocurre algo Siento yo que soy Es una trampa Pero bueno Ay, no mames Ay, no mames No me durmieron Verga, no mames Verga, no mames No mames No mames No mames Hijo de su puta madre Se está cuidando El hijo de su puta madre No me haces nada Pendejo Tengo armadura Culero Ay, literalmente Me dejó dormido El perro No mames No mames No mames Donde se despierte El pinche carnosaurio Ahora sí Todo por ambicioso Todo por quedarme Eso le pasa Con qué pendejo Chegaste, perro No manches Ya ando sin armadura No manches Tengo muy pocas cartas Y no mejor Hijo de su puta madre Lo siento Te voy a matar Mejor Uy Uy, no mames Pensé que me iba a coger Este güey Bueno No manches Me quedé sin armadura Oh, es nivel 2 No manches Neta que pensé Que sí Me iba a cargar La chingada Buena man Yo sí Soy un pinche nervioso Buena man Obviamente Obviamente No podemos ir Por ni el bote Porque está Es que Mejor regresate Ahorita andamos bien Pero se va a hacer De noche Pronto Hijo de la chingada Hijo de la chingada Se necesita Tierra Es que no tenía Vila aquí No me voy a pinchar No me voy a pinchar Raptor Ahora sí Y se va a hacer De noche Güey Ay, cabrón Mi espanto de esa madre Buena de esa noche Digo Si me da algo De confianza Pero Tampoco así Mucha Voy a ver ¿Qué me dan aquí? Ay, cabrón Gaste Gaste Güey Literalmente Está súper lejos La zona Ahora tú eres Tú eres mi esperanza ¿Sabes? Te vamos a poner Daño Ay, mamá Se está pidiendo Con un carnívoro Vamos a dar Dime La zona Ahí es donde digo yo, vámonos a regresar donde está ama. ¿Qué mamá es esto? ¡China su madre! ¡No mames! ¡Mataron a mi dinosaurio, güey! ¡No mames! ¡Mataron a mi dinosaurio, güey! ¡Vamos a ver qué me espera a mí! Un momento para tener frío, ¿cuál era? Un momento para tener frío, güey! Un momento para tener frío, güey! No mames, si la fila tenía ese colegio No, 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 no No, madre vida, tengo una mierda ¿Por qué no sube la vida, buena mame? Está subiendo, pero pura Otra cosa no la onda, eh ¿Dónde se me acaba la carta? Ahora sí Ahora sí ya fuimos No más, si regreso me voy a cargar el chabuiscle ¿A dónde me mataron? Por aquí, no Además aquí vengo, no, así es como Uy 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 mamón Uy mamón Tampoco esta mierda 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 Mira la sombra de perro Ya, vale verga, ya Ya fui Ya fui, me cargó la chingada, como dicen por ahí No manches No manches Si es mamón ¿Dónde era? Creo que aquí no No manches No manches Perdí todas mis herramientas Y mi armadura WTF No manches No manches Me cuelgo, camino No le atiné, dice No le atiné a la casa Si, porque yo dije Bueno, si un pinche pajarito puedo matar a mí A mí ¿Por qué yo no? Pues porque estoy débil Y no tenía nada de vida No man, perdí un El Ociraptor Si, por eso hay que Encariñarse a los dinosaurios Te acorralan y ya fue Te acorralan y ya fue Si, duré algo, pero... Pero casi nada Bueno... Bueno... Imagínense, había traído pistola más... Más coraje Me hubiera dado Dejarla ya Las flechas Todo por ahí Y, por eso es el padrón Y, por eso es Por eso, de estar pegando Cualidad Y, por eso es Tras un archivo Podrón 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 Gracias. ¿Qué es este juego? Estuvo bueno, pero... Pero rayos, dice. ¡Jejejeje! Pinche dinosaurio. Ahora entiende por qué. Hacía lo que hacía de... Hasta se perdió mi telescopio esta cosa. Está el fibra madera a piel. Fibra... Madera... Piel... Y el poderosísimo vidrio. Al saber, me voy a llevar más vidrio. Más... Chingamos, chingamos... No, 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 no. Ah, es que no las he equipado estas. Bueno, pues… Así es. Si da cosa que te matan. Y si mientras más te acostumbres a que te estén matando. Mejor. Literalmente. No tengo nada de carne cocida. Ahora voy a tener que poseer de a poco. Si veo que la armadura así hace paro. Vamos a recoger metal. Vamos a tirar otra. Vamos a tirar otra. Vamos a tirar otra. Vamos a tirar otra. Ok, dinos. Vamos a tirar otra. Vamos a tirar otra. Vamos a tirar otra. No. No. Y hubiera sido el buen cambio. Vamos a volar Estas ganas tengo... Y entonces... Y así es como muere uno... Literal... La pregunta del millón es... ¿Qué? 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 Pues sí, ya ni me acuerdo dónde andaba, ¿no? Pero sí, sí, ya me acordé. El detalle es que ya no van a poder cargar mis cosas. Ah, y con la carne seca. Si hubiera tenido carne seca... Otra cosa hubiera sido. Literalmente otra cosa hubiera sido. Al menos me hubiera curado más rápido. Vamos en chinga en chinga ahorita que está pendejo el... Estoy... ¡Ay no! ¡Ah mierda! Suelta esta mierda y vámonos a la goma. Más vale... Aquí corrió... Que aquí quedó mi balsa. No se me quita. No se me quita. No manche, ya se atoró esta madre otra vez. ¡Ah! No lo voy a dejar en otro lado. No... No... No no... 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 Bueno, nos subimos de nivel y ya. Vamos a poner... vida. Digo, o sea, si puede volar más rápido, si se cansa súper rápido, también. Y le dejamos, yo creo... No sé por qué ¿No es el robot? No sé por qué 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 que esperaba uno hasta aquí le voy a dejar hasta luego vamos a esperar a que vamos a desterminar una maestra mierda vamos a esperar a que 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 vamos a esperar a que